RECOCHETTE es algo que tenemos que recuperar y tenemos que recuperar la capacidad de jugar y la capacidad de dar un espacio público para que los niños puedan jugar, socializar de formas distintas a las que están acostumbrados ahora. Y si no se acuerdan cómo jugar, vengan a ver la exposición RECOCHETTE de Serralbes porque les aseguro que se van a acordar que alguna vez fueron niños y que vale la pena seguir jugando. RECOCHETTE